Buenos días, ahora quiero compartir con ustedes este lugar, este vine a caminar un poquito, ahorita está el día muy bien, está soleado, buen clima, vine a caminar y mi compañera, Brittany, Brittany, say hi Brittany, Brittany, bueno andamos aquí en las montañas, es una preserva, esta es una de para los niños, estas son árboles de manzanas y ahorita pues estamos en invierno, no tienen grupo, espero en el verano venir y enseñarles un poquito más cuando ya estamos en verano. Aquí hay un poco de nieve, le pongo hace poquito, este es el plástico que hay dentro, unos artefactos de granja antiguos. Por acá hay más, este, árboles de manzana con nieve, poquito en el piso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!